hola qué tal amigos yo soy paulino pérez y esto es marketing tecnología hoy vamos a tratar el tema de cómo hacer una fotografía entre 160 grados es decir una fotografía que le dé la vuelta a su alrededor y usted pueda subirla a facebook a twitter o google más que son las únicas redes sociales que aceptan este tipo de fotos entonces esta fotografía es también chula es también chula porque yo que también chula porque son fotografías que son realmente interesantes interesante porque porque usted puede ver todos los objetos alrededor de donde se tiró la foto pero lo más chulo es que en anteriormente para usted hacer esto usted necesitaba tener varias aplicaciones como google cámara carbón que se puede bajar de google play store o de apple store y luego usted tenía esa aplicación usted la ejecutaba y le daba la camarita y podía hacer este tipo de fotos pero ya no es así facebook acaba de implementar esta función dentro de facebook dentro de esta red social así que usted no necesitará nada más que su teléfono y estar dentro de la red social para poder hacer este tipo de fotos entonces sin más preámbulos vamos al teléfono para mostrarle cómo se